Hola que tal muy buenas tardes queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal Diver Alejandro y Contrapeso Digital, los saluda su servidor Ramón Flores el corresponsal en la mañanera, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan a través de sus super chats y a través de los donativos que nos realizan en la cuenta de 8 que está apareciendo en estos momentos en la parte de abajo, muchas gracias por todo el apoyo y bueno antes de entrar de lleno al tema de las noticias que es lo que nos compete, les queremos pedir que por favor se suscriban al canal, denle like, activen la campanita y por favor compartan el vídeo para que podamos llegar a más personas y así próximamente estar llegando al millón de suscriptores, muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes nos brindan, es algo muy bonito el ver los comentarios que nos ponen aquí en la en la cajita de comentarios y bueno antes de eso pues también estoy viendo los comentarios en el otro vídeo que hicimos el día de hoy que me están preguntando dónde está Iber, ahí busquen ya él ya salió a hacer un vídeo está también transmitiendo nada más que recuerden que estamos en lugares separados pero Iber aquí está él es el titular yo únicamente soy el corresponsal y bueno antes de entrar de lleno al tema que nos compete el día de hoy estuvimos analizando la información Iber y yo porque es una información muy delicada tienes que empezar a este a checar datos a ver si es verdad si no te quieren meter un gol este qué es lo que está pasando porque estos temas y se tienen que manejar con pinzas no son así nada más de tirar una fake news y ya no porque es un tema muy delicado bueno el día de hoy queremos darles a conocer qué el señor josé rodrigo arechiga gamboa conocido como el chino antrats está muerto porque la fiscalía de sinaloa y la fiscalía de eeuu ya confirmaron su identidad el cuerpo del sicario su hermana y su cuñado quienes fueron ejecutados el sábado ya fueron reclamados también por sus familiares la fiscalía general del estado de sinaloa confirmó que una de las tres personas que aparecieron ejecutadas el sábado en una camioneta en culiacán sinaloa es josé rodrigo arechiga gamboa el chino antrats alias el chino antrats la dependencia informó que realizó la identificación oficial de josé rodrigo a ada jimena a y juan guillermo g víctimas localizadas sin vida el pasado sábado 16 de mayo del 2020 en ayune municipio de culiacán se mantiene colaboración con autoridades federales diplomáticas y del consulado de eeuu de norteamérica en 2008 arechiga gamboa fundó los antrats un brazo armado del cártel de sinaloa bajo el mando de ismael el mayo zambada parte de sus tareas eran garantizar la seguridad de zambada y su familia así como proteger el territorio de organizaciones rivales por estos hechos el organismo inició la carpeta cln diagonal uedh diagonal 34 58 diagonal 2020 por el delito de homicidio doloso dando inicio a los primeros actos de investigación derivados de dichos actos y con los primeros datos de prueba obtenidos se iniciaron los protocolos de colaboración institucional con autoridades diplomáticas del consulado de los eeuu de américa y la fiscalía general de la república precisó en un comunicado en esta ocasión se contó con la colaboración de eeuu al tratarse de una persona que incumplió medidas cauteleras en ese país y aquí está el comunicado de este de la fiscalía a ver si se alcanza a ver ahí pero ahí está el comunicado de la fiscalía y bueno también se informó que la tarde noche de este domingo 17 de mayo del 2020 familiares de las víctimas acudieron ante el ministerio público para comparecer y realizar la identificación oficial ese mismo día se se facilitó pero en el acceso a las instalaciones del semefo en culiacán a la fiscalía general de la república para realizar sus dictámenes periciales con relación a jose rodrigo correspondiente a la carpeta de investigación iniciada por la institución federal la fiscalía de sinaloa continuará de manera paralela integrando la carpeta de investigación iniciada por estos hechos con la correspondiente apertura a la colaboración con las instituciones relacionadas al caso apunta al comunicado como parte de la polémica sobre arechiga gamboa en redes sociales circularon presuntas fotos presuntas fotos perdón de sus restos que lo muestran con el rostro hinchado y con una sudadera yo ya vi esas fotos y confirma que si es en este lunes también circuló un falso comunicado de la fiscalía de sinaloa en el que se aseguraba que el cuerpo había ser había sido robado de las instalaciones del asemefo y es mentira los cuerpos de arechiga gamboa su hermana a ada jimena y su cuñado juan guillermo garcía fueron encontrados el 16 de mayo en una camioneta bmw x5 el vehículo propiedad de ada jimena que la que era la hermana del chino antrax se encontraban las inmediaciones del puente del arroyo del toro cuyo camino de terracería lleva al poblado conocido como ayune en culiacán sinaloa arechiga fue asesinado 10 días después de haber burlado la seguridad de autoridades estadounidenses que lo mantenía en prisión domiciliaria en san diego california de donde se fugó para regresar a culiacán donde fue ejecutado se mantenía en un domicilio de la colonia guadalupe victoria al oriente de la ciudad uno de los territorios encabezados por la célula delictiva comandada por él mismo antes de su arresto porque quise leerlos leerles esto último porque miren hay veces que nosotros tenemos que checar muy bien las fuentes para no caer en una que le llaman en un amarillismo esto no lo vas a ver en ningún otro canal porque la verdad a veces si cuesta decir la verdad porque es poner en riesgo la vida de uno pero se tiene uno que habla tiene uno que habla con la verdad miren en primera el este famoso sicario ya había testificado en contra del hijo del mayo zambada en contra del chapo guzmán o sea ya sabían que era un delator cuando esta persona pertenece a un cartel sabe de antemano que cuando él habló ya estaba sentenciado de por vida no porque les estoy hablando de esto porque ahí quiero que vayamos partiendo para que ustedes entiendan lo que ahorita les voy a explicar bueno aquí la dea lo hizo parecer como un prófugo pero a este muchacho que ya lo acaba de confirmar la fiscalía de eeuu que si es él también a mí me pasaron los datos que le habían puesto un chip de esos chips que le llaman este internos no localizable y yo si puedo asegurar algo y les puedo decir algo y no estoy haciendo una hipótesis yo incluso lo dije en un en un vídeo hace como cinco o seis días y se lo dije incluso a iber cinco o seis días pero hace como 10 12 días que fue cuando se fugó y luego este pasaron estos hechos bueno yo se lo dije a iber a él a este sicario lo liberó un político muy grande de eeuu porque le estaba incomodando o le está incomodando un expresidente de méxico no voy a decir nombres ustedes ya van a saber saquen sus propias conclusiones ese político arregló todo con la dea para que liberaran a este sicario y después dos días después lo hicieran parecer como si fuera una fuga yo nada más les pregunto a la gente que que vive allá en eeuu tú te le puedes pelar a la dea al fbi a la cia nada más así porque si saquen sus sus conclusiones señores bueno cuál fue el problema que pasó con este muchacho a este muchacho le hicieron una encomienda de que desapareciera un expresidente de aquí de méxico y les voy a decir porque tengo la la certeza de esta fuente que me lo dijo que es de unas autoridades de allá de eeuu porque él está confirmado que este muchacho jose rodrigo arechiga gamboa alias el chino antrax que en paz descanse fue el que asesinó al hermano mayor de los hermanos de los de los arellano felix allá en los cabos ustedes recordarán ese vídeo donde este se volvió muy famoso que entra un payaso a la fiesta disfrazado payaso y va y mata al a rafael arellano felix bueno está confirmado que fue el chino antrax era uno de los sicarios más peligrosos que había o que tenía el cartel de sinaloa nada más que cuál era el problema que él ya había testificado ahora qué fue lo que pasó por la fiscalía lo suelta ya en eeuu le ponen un chip y le dicen te tienes que ir a méxico y necesitamos que me localices a tal ex presidente y que lo desaparezcas ustedes ya sabrán qué político me refiero y empieza con b de burro y termina y empieza su apellido como veo esta pero este personaje logró que logró liberar al chino antrax pero que le pasó al chino que le ganó el lazo familiar y pasó a saludar a su hermana yo les hago una pregunta y ustedes hagan una hipótesis si tú sabes que ya sabe el cartel que tú fuiste un delator que fuiste este o sea que dijiste todo lo que tenías que decir en una corte allá en san diego california te vas a ir a meter a la boca del lobo pues no aquí lo que pasa y en mí me lo están confirmando autoridades de sinaloa una fuente de allá de las autoridades de sinaloa es que él solamente pasó a ver a su hermana y obvio el cartel se enteró y fueron por él pero hay un vídeo ahí yo no lo voy a pasar aquí porque está muy violento pero ustedes busquen las redes sociales ese vídeo está ahí donde él se defendió dos horas dos horas en un solo una sola persona dos horas en contra de 14 elementos que le habían enviado que no sabemos quiénes son no podemos hablar si es del cartel si fueron quien les voy a decir por qué porque cuando la dea que le había puesto el chip a este muchacho se enteró que estaba en culiacán a quien creen ustedes que le mandó la información saquen conclusiones al expresidente que estaba aquí y ese expresidente mandó un grupo para que lo desaparecieran por eso se le adelantó y entonces ahorita dicen bueno entonces vamos a hacer el plan b cuál es el plan b pues vamos a apretar a genaro garcía luna para que entregue todas las pruebas y llevárnoslos a juicio directo pero la primera tirada era desaparecer a un expresidente mexicano que es el que está chingui chingui aquí en méxico se los puedo confirmar y ahí están las pruebas yo ya les platiqué la teoría no les puedo decir más porque me estoy poniendo en riesgo mi vida pues porque yo lo platiqué muy bien con liber y llegamos a la conclusión no puedo mencionar cárteles no puedo mencionar células pero les estoy poniendo la la hipótesis en su mesa ustedes saquen conclusiones se te va a pelar se te se te pelaría un este como le dicen un preso de eeuu se te iría nada más así porque si ustedes saben que cuando tienen un arresto domiciliario ya en eeuu este les ponen una una cinta y o sea les ponen un chip localizador y la verdad si los tienen muy bien vigilados y más si son este más y son reos de alta peligrosidad pues eso se lo dejo para la gente que vive allá en eeuu ustedes sabrán bueno mi estimado público ustedes sabrán muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan si ustedes oyen ya vieron este parece que nos están vigilando cuando estamos grabando porque tienen que hacer siempre un corto o lo que sea bueno le agradezco muchísimo a todo el público que nos ha estado apoyando créanme que la información que yo les acabo de revelar ahorita me tiene a mí hasta sudando pues no y la verdad es que no dije nada más cierto que lo que le pusimos en su mesa la hipótesis ustedes saquen conclusiones bueno estimado público muchísimas gracias por haber gracias por habernos visto una vez más muchas gracias por todo el apoyo no me quiero despedir sin antes pedirles por favor que se suscriban al canal activen la campanita denle like y por favor compartan el vídeo para que podamos llegar a más personas y próximamente estemos llegando al millón de suscriptores y muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan a través de sus super chats y a través de los donativos que están apareciendo ahorita en este momento la cuenta de 8 aquí abajito bueno que tengan una muy bonita tarde y que descansen hasta luego